Ante la ola de violencia que se ha registrado durante las últimas semanas en el municipio de Parácuaro, Michoacán, este jueves elementos del Ejército Mexicano y Fuerza Ciudadana llegaron a la demarcación para hacerse cargo de la seguridad. El reforzamiento de la seguridad de este municipio limítrofe con Apaxingán se da a cinco días del cambio de la administración municipal y luego de que autoridades estatales reconocieran que los enfrentamientos se derivan del pleito por el territorio entre grupos antagónicos. Según la alcaldesa de este municipio, Lucila Barajas, la violencia en la región resurgió luego de que se disminuyó la seguridad en la zona pasado el proceso electoral del 7 de junio, situación que aunada a la presencia de solo 13 policías municipales sin armas dejó a la población en total estado de indefensión. Parácuaro fue de los municipios que durante el 2014 tuvieron mayor presencia de grupos de autodefensa y donde se registraron más cierres carreteros y quemas de vehículos por ser la puerta de entrada a la tierra caliente de Michoacán. Para Quasar TV, Sandra Sainz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!